Bien amigos, ahora sí, vamos dando el inicio a la siguiente entrevista de la tarde. Voy a presentarla, ella es Esther Alegría, de la empresa Canat Agua de Mesa Ozonizada. ¿Cómo está Esther? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Esther, cuéntenos, ¿cómo inicia con Canat? Sí, esto se da ya desde el año pasado, pero nosotros teníamos ya idea de independizarnos, de hacer un negocio, tener una empresa. Entonces, este, siempre mi esposo y yo hemos trabajado para empresas, tanto del Estado como particulares. Y en una de esas empresas, la última empresa que estuve trabajando hace dos años, más o menos, veía que se consumía bastante agua. Entonces, como yo estaba en esa búsqueda de oportunidad de negocio, entonces se nos vino a la idea poner este tipo de empresa, ¿no? Entrar al rubro del agua. ¿Y por qué Ozonizada? Le hemos llamado así porque el último proceso de purificación, inyectamos Ozono, ¿no? Que es el último paso ya del agua purificada para eliminar todo lo que son gérmenes, virus, bacterias, así que de un agua cien por ciento pura. Este tema del agua Ozonizada, ¿cómo lo podemos comparar con el agua convencional, comercial? Bueno, si no puedo opinar de las otras aguas, ¿no? El proceso, porque en sí no lo conozco en vivo, no he estado ahí, pero ellos tienen su proceso de purificación, ¿no? Y nosotros en este campo le llamamos Ozonizada para especificar más sobre los beneficios del agua Ozonizada, ¿no? El agua Ozonizada es muy importante para la salud, mejora bastante la salud. Entonces, este, de ahí dar a conocer lo que es, este, en sí el agua Ozonizada para consumo humano en sí de toda la gente, toda la gente debería consumir agua Ozonizada, ¿por qué? Es mejor, dice que, bueno, no sé, lo he escuchado, es verdad que cuando uno toma agua Ozonizada, por ejemplo, si sufres de alguna bacteria en el estómago también puede llegar a, con el tiempo, a curarla. Te ayuda con la gastritis, te ayuda con el sistema circulatorio, estimula tu, este, sistema inmunológico, te ayuda con la memoria, con el cerebro, función cerebral. Entonces, este, es muy importante y además que es un potente, bueno, en resumen, ¿no? El agua Ozonizada, el Ozon, es un potente, este, analgésico, antiinflamatorio, revitalizante, oxigenante, exigena muy bien el cuerpo, este, antioxidante, que, ¿no? Elimina los radicables libres que producen el envejecimiento. Claro, sí, dicen que sería bueno no solamente el hecho de tomarla, sino también lavarse el robo. Claro. Las cejitas, a veces cuando uno tiene herida, lavarse con agua Ozonizada, dicen que... Mejora bastante la piel, ¿no? Bañarse, la, la caspa, te ayuda a disminuir la caspa, ¿no? Este, enjuagarse la boca con agua Ozonizada, te ayuda a eliminar todos los gérmenes y bacterias que hay en el agua y te quita el mal olor, ¿no? De la boca. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Por eso. Ah, mire, entonces el agua Ozonizada tiene varias, varias cosas que pueden hacernos mejorar. Y dime, ¿por qué todavía el agua Ozonizada no es tan comercializada? Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a la tienda de, 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 de abajo a mi casa, eh, y me quiero comprar un agua Ozonizada, no la encuentro. ¿Por qué todavía no se ha hecho tan comercial? Sí, más bien este es un campo un poco desconocido, pero es importante que ya, ¿no? Salga a la luz y lo conozcan todos. Porque una persona, por ejemplo, me llamó para hacer un pedido y me dice del agua Ozonizada con el agua pura. Me dice que él prefiere agua pura, porque hay muchas, este, aguas que no pasan por el proceso de zono, sino simplemente se quedan en el penúltimo paso, que es la luz ultravioleta, ¿no? Entonces, simplemente es un agua pura, pero también es buena. Entonces, pero lo que hace el agua Ozonizada tiene un sabor diferente y, este, no les gusta. Entonces, a mí me gusta más el agua pura porque el agua Ozonizada tiene otro sabor y no me gusta, dice, ¿no? Pero, este, en sí tiene este, beneficios muy, muy importantes para la salud. Y el agua no es fea, pues es rica. Entonces, tiene su propio sabor y bastantes clientes que tengo, este, les gusta. Entonces, repiten y repiten, ¿no? Se recargan y recargan y recargan así. ¿Cuántas son, cuántas presentaciones tiene Canate en esto del agua Ozonizada? Dos. Ahorita tengo dos presentaciones que son este modelo que tengo con la base surtidora doble nivel, ¿no? Color azul. Y la otra que tiene el caño incorporado. Los dos tienen una presentación de 20 litros. Ahorita estás conversando, usando las de 20 litros que son para oficinas. Es para oficinas. Aunque para nuestras casas también deberíamos de tener uno de estos, ¿no? Sí, sí, sí. Y más que todo, esto lo prefieren las amas de casa. Sí, puede ser verdad, porque yo, por ejemplo, yo soy de tomar poca agua, voy a ser sincera. Sí. Pero cuando la tengo en la mesa de mi, de mi casa, ¿no? O la tengo en la mano, sí tomo agua cada rato. Sí. Pero cuando no tengo, porque incluso yo me compro a veces mis botellas de agua y la guardo ahí, me arranca casi el arete. Este, lo pongo ahí en mi cuarto, eh, sí tomo. Pero cuando no la encuentro, no la tomo. Entonces, siempre es bueno tener uno de estos en casa para que podamos tomarla, ¿no? Porque hay, la verdad, las personas aquí en el Perú, ¿tú consideras que las personas hacen buen uso del agua a la hora de beberlo? Bueno, este, hay, como dices tú, que hay personas que no toman agua, no toman mucha agua, poca agua, y hay personas que sí, bastante. Entonces, sí, 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 hay bastante. Entonces, hay de todo, pues, ¿no? Un grupo que, que prefieres tomar agua, agua, y otro grupo que no. Entonces, este, y así, pues, uno va conociendo, y la gente que prefiere esa agua, llama, ¿no? Y dice, bueno, este, el agua está muy rica. Yo les pregunto también, como recién somos una empresa joven, y estamos, ¿no? Recién conociendo, ¿no? Y yo los pregunto. Así estás conociendo el mercado. Ajá, y yo les pregunto, ¿qué le pareció, no? Sí está muy bien, estoy contenta con el producto, ¿no? Y así. Claro, porque es también, este, adaptarse, ¿no? Adaptar el sabor. Ajá. Como siempre digo, en el tema de las comidas, ¿no? No es que algo sea feo, sino que es diferente, ¿no? Y uno tiene un proceso de adaptación, ¿no? De que el gusto se va adaptando a algo nuevo, ¿no? ¿Tú cómo describirías el sabor del agua ozonizada? Es, este, dulcecita, es agradable, ajá, y puedes tomarla una, dos, tres vasos sin te cansas. Ah, no es esa de que te, que tomas y ya como que ya no quieres. No, 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 quieres seguir tomándola. Queremos seguir tomando ozonizada. Sí, sí, sí. Mira, lo malo que es que esta botellita está sellada, si no hubiésemos tomado un vasito, ¿no? Para probar a ver el agua ozonizada. Entonces me dices que tienes en estas dos presentaciones. ¿Con cuánta anticipación yo te puedo hacer pedido y cuántas cantidades? Ah, este, puede salir a partir de una unidad de un día para otro. De un día para otro me llega a la oficina. Ajá. Y más o menos, estas botellitas, ¿las puedo volver a reutilizar? Claro, este, puedes volver a recargarlas. ¿Las puedo volver a recargarlas? Claro, no hay ningún problema. ¿Son recargables? Sí, son recargables. Perfecto. Ajá. Y en el tema de, de la aparatita, ¿cómo se llama ese aparatito azul? En base surtidora. En base surtidora, ¿cuánto tiempo lo tengo que cambiar? ¿Cómo es la limpieza? No, este de acá lo tienes que cambiar cada, este, no, no cambiar, no, simplemente hacerle su limpieza. Aquí atrás están todas sus indicaciones, ¿no? Desinfectarlo bien, ¿no? Cada vez que cambias el, 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 la botella. Entonces, no mal, tiene un, 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 un uso básico. Ah, perfecto. Sí, porque yo me he dado cuenta, y eso sí lo he visto, ¿ah? En oficinas que tienen este tipo de, 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 bueno, de agua, que no lo limpian el contorno azul. No, sí, tienes que limpiarlo, porque esto de acá, si no lo limpias, se percude. Se pone negro, ¿no? Amarillento. Amarillento. Ajá. Y tiene que estar así, blanquito. Claro, porque si no, es como que se queda la mancha del zarro y todo eso. Y cuando uno lo, lo abres, estás consumiendo toda la infección, ¿no? Claro, es depende de cada persona, ¿no? Le das buen, buen aseo y eso va a quedar bien perfecto, limpio. ¿Hay algún tipo de persona que no puede consumir agua sonizada? No. Cualquiera. Cualquier persona. Un paciente con cáncer, diabético. Mucho mejor todavía. Para los diabéticos, como dicen, es algo dulce. No, no, no. Cualquier persona lo escucha, ¿no? No, tiene sabor dulce. No, pero no es por el azúcar. Claro, ¿no? Por eso hay que, hay que dimensionarlo. Ajá. Porque cuando uno habla de dulce, lo primero que se conoce son los diabéticos, ¿no? Ajá, no, 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 no. Para nada afecta a ninguna persona. Mejora la salud notablemente, inclusive los diabéticos. Perfecto. Ajá. Hay unas imágenes, no sé, o un video creo que me dijeron que había. A ver, vamos a ver las imágenes, Marilín. Ahí está. Agua de mesa ozonizada sin gas. ¿También hay agua de mesa ozonizada con gas? No. No, no existe eso. Todavía no he visto. No has visto. Todo es agua sin gas. Ajá. ¿Sabes? Ahí también aparece el número para que tú puedas hacer el pedido. Recordemos que el agua es vida, ¿no? Siguiente imagen. Ahí están las presentaciones. Justo lo que estábamos hablando, que siempre es bueno tener uno de estos en casa, ¿no? Incluso tenerlo guardado ahora que, bueno, sabemos que el Perú es un lugar sísmico. Estas botellas son muy resistentes, ¿no? Sí, 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 no se rompen. No se rompen. Se pueden caer. Pueden caer y rebotan. Exacto. Así que una de estas botellitas siempre sería bueno tenerlas guardadas, ¿no? Para el caso de algún temblor o terremoto que tengamos que salir de casa. Después podemos subir, si es que vivimos en un edificio, y llevarlo y ya tienes, pues, 20 litros de agua, bueno, que te va a durar por lo menos. Bueno, también depende del uso, ¿no? Hay gente que toma mucha agua, como tú lo has mencionado. 10 días mínimo. Como 10 días mínimo es lo que te debe de durar uno. ¿Esto para cuántas personas más o menos? Una persona. Para una persona esto debería de durarte 10 días, pero las personas que no consumen mucho agua le pueden durar hasta un mes. Muchas duran más, hasta un mes. Claro, pasa. ¿Hay un video? Sí. A ver, lanza el video, Marli. Canac, agua natural y ozonizada. Canac es tu mejor opción para la casa, oficina o donde tú más lo necesites. Canac, agua de mesa ozonizada sin gas. Ya sabes, Canac, tu mejor opción. Lo encuentras en las redes sociales como Canac. Haz tus pedidos al 991-326-785. Canac, agua natural y ozonizada sin gas. Ya sabes, Canac, agua natural y ozonizada sin gas. Bien, ahí estábamos. Entonces, con el video, ponme el logo, Marili, no sé si lo tienes. ¿Por qué este logo? ¿Por qué Canac? ¿Por qué se llama Canac la empresa? Sí, Canac es una infraestructura. Canac significa una estructura hidrogeológica, es decir, un pozo. Que se usa normalmente, bueno, se usaba antiguamente en Medio Oriente, en el desierto, para captar una capa de agua subterránea. ¿Y para qué? Para deslizarlo sobre un canal y regar los sembríos. Tiene que ver con agua, por eso que me gustó el nombre y a eso le puse. Lo investigaste antes de eso. Sí, sí, sí. ¿Y cómo llegamos? Bueno, ¿cuál es el proceso para que el agua se ozonice? ¿Necesitan algún tipo de máquina especial? ¿Cómo se hace? Claro. Primero pasa por filtros, después, este, tres tipos de filtros, de ahí, este, ósmosis inversa, de ahí, este, luz ultravioleta y al final, ozono. El ozono es un gas. Al momento que el agua pasa, el ozono, el gas, inyectan el agua. Pasa y eso ya sale a consumo. ¿Y de dónde conseguimos ese gas de ozono? En las tiendas donde venden, este, equipos para tratamiento de agua. Ah, perfecto. Yo había escuchado esto del ozono también, que lo hace en la sangre, si no me equivoco, y luego lo vi que lo comercializaban en agua. Yo he tomado agua un par de veces aún zonizada. Lamentablemente no es muy, no la encuentras fácilmente, ¿no? No la encuentras fácilmente. ¿Tú crees que se debe mucho al tema económico, al precio, a comparación del agua comercial? ¿Es mucha la diferencia? No, esto, este, está relativamente de acuerdo, acorde al precio del mercado, ¿no? Está un poquito menos que las aguas, este, que siempre conocemos, ¿no? Y esto, este, se puede, este, conseguir, ¿no? Ya se está haciendo más comercial. Claro. Ah, perfecto. Entonces, ya saben, esta agua, y yo sí se la recomiendo porque yo he leído mucho de este tema del agua, y es muy bueno realmente para cualquier persona que tenga algún tipo de bacteria en el estómago, como tú lo mencionaste antes, en la gastritis, también para lavarse las heridas, poder bañarse. Lavar las verduras, las frutas. Claro, esta agua realmente tiene muchas, muchas propiedades, y como lo digo, siempre es bueno tener una de estas botellitas en nuestras casas para hacer que nuestros hijos tomen agua, ¿no? Porque el agua en sí es vida, y el agua te va a mejorar totalmente la salud. Así es. Y lamentablemente a veces nosotros solamente consumimos mucha agua en verano. En invierno nos olvidamos un poco del tema del agua, pero en sí el agua debe ser todo lo día. Claro. ¿Cuánto es el recomendable de agua diaria? Ocho vasos. Ocho vasos de agua, que yo cuando mucho me tomaré dos o tres. De verdad, así, pero cuando lo veo, como digo, ahí sí. Así, bueno, Esther, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias porque este tema del agua, son muchas personas que todavía tienen desconocimiento, pero hoy día hemos conocido un poquito más de lo que es el agua ozonizada de Cana. Esther, te doy las cámaras para que me des tus números, tus redes sociales. Yo tengo aquí mi empresa y quiero tener esta agua. ¿Cómo te ubico? Bueno, al WhatsApp, al 9913-26785. En Facebook, Cana, agua ozonizada. En Instagram, Cana, guión bajo, agua, guión bajo, sonizada. Si quieres tener una vida saludable, consume agua ozonizada. Ahí está, sí. Si queremos tener una vida saludable, qué mejor que el agua ozonizada. Justo ahí aparece en las redes sociales. Facebook, Cana, guión bajo, agua ozonizada. Pero lo puedes buscar en las redes sociales. Ya sabes, puedo hacer el pedido el día de hoy. Y el día de mañana ya está en mi casa o en mi oficina. ¿Correcto? Ajá. Perfecto. Ahora sí, nos vamos despidiendo de nuestra amiga Esther. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes también. Bien, nos vamos a un apuntes y volvemos ya con la última entrevista de esta tarde. Buenos días.